Ya metidos en febrero y antes de la cuaresma, que se inicia con el miércoles de ceniza, llega el carnaval. Fiesta y tradición se dan cita durante todo un fin de semana en la localidad. Disfraces, máscaras y desfiles son los protagonistas de esta festividad, que cada vez cuenta con mayor arraigo popular. Una celebración de tres días, que comienza el viernes por la tarde, con el tradicional pasacalles infantil, y continúa el sábado con el desfile de adultos, donde la creatividad en los atuendos no pasa desapercibida. La fiesta finaliza el domingo, con el entierro de la sardina, desfile que parodia una procesión fúnebre y que concluye con la quema de la sardina, símbolo del enterramiento del pasado y la llegada de la primavera y la renovación. ¡Gracias!